Y finalmente en esta fiesta de la inteligencia, de las emociones, de los sentimientos, que es este coloquio, damos la palabra al SUP. Buenas tardes. No pocas veces hemos dicho que nuestro alzamiento zapatista es contra el olvido. Permítame entonces hacer un poco de memoria. Hace unas lunas, de paso por una de las zonas del irregular territorio zapatista, nos reunimos un grupo de oficiales insurgentes y comandantes y comandantas para ver algunos problemas. Uno de estos asuntos era que hace muchos años, a petición de uno de los mandos de zona, algunos pueblos habían aportado algo para levantar una cooperativa que se les dijo, tiempo después les respondría lo que habían dado. Por supuesto, como siempre pasa cuando hay un error, nadie se acordaba quién había hecho la solicitud, cuánto había sido lo aportado, de quién, qué había pasado con la cooperativa, etcétera. A la hora de determinar las responsabilidades, llegábamos a un hoyo negro. La problema, dijo uno de los oficiales insurgentes, es que nosotros no muy nos acordamos cómo mero fue, pero los pueblos sí lo acuerdan todo y están encabronados porque no se les dan cuentas. Ese es el problema, los pueblos no olvidan nada. Lo que iba yo a decir lo dijo otro oficial. ¿Cómo que eso es el problema? Al revés, eso es nuestra fuerza. Si los pueblos olvidaran, ¿acaso estarían en la lucha? Eso, respondió el primer oficial. Miré a los comandantes y comandantas. No fue necesario preguntar nada. Ahí mismo me dijeron. Queremos que la comandancia general investiga para que se solucione la problema. Está bueno, les dije. Di las indicaciones para que se buscara Elías Contreras y se le pasaran todos los datos que había. No pasaron muchos días cuando llegó el informe de Elías. En efecto, en una de esas raras temporadas de baja presión militar, el mando de Zona, previendo que eso no duraría mucho, propuso que se hiciera una cooperativa para tener algo cuando volviera a apretar el cerco. El Comité Clandestino Revolucionario Indígena de esa zona estuvo de acuerdo y se le propuso a algunos pueblos mismos que aceptaron. Llegó, en efecto, el tiempo de la presión militar y todo lo que había acumulado la cooperativa se envió a los pueblos que estaban recibiendo desplazados. Hasta ahí todo limpio y sin problemas. Pero, cito parte del informe de Elías Contreras, la problema sub es que ni el mando ni los comités les informaron a los pueblos. Entonces ya pasaron ya unos años, no muchos, pero no pocos. Y los pueblos lo acordaron de eso y están pidiendo que la comandancia general vea qué pasó para que no pasa como con los prillistas que hacen sus tarugadas y nomás no informan. Aparte te pongo mi pensamiento. Bueno, su, pues claro te digo que como quien dice que la cagaron. Porque puede que en veces no hay buena comida, o no hay ropas, o no hay medicinas, o de plano parece que no pasa el día con todas las problemas que hay, pero nunca falta la memoria. Se repartieron las sanciones que a cada quien tocaba. Se hizo el informe a los pueblos y se dieron indicaciones para que se hiciera un censo de quiénes y cuánto habían aportado y se dispuso que del fondo de guerra se les reintegrara lo que habían dado. Se fueron las comisiones a los pueblos en cuestión. Al poco regresaron e informaron. Todo quedó cabal, menos en el pueblo de Santito. Y es que un compañero, que ya es de edad, se negó a recibir la reposición de lo que había aportado. Le explicaron una y otra vez y el compa se trincó en que no recibía y no. Las comisiones pasaron tres días con sus noches y nada que lo convencían. Como ya se tenían que regresar para los otros trabajos, le dejaron al responsable del pueblo lo que le correspondía al compa, con la recomendación de que más luego lo convencieran. Le pregunté al oficial que acompañó a la comisión lo que había pasado. Esto fue lo que me dijo. Es el Chompiraz. No sé si te acuerdas de él, Sub. Es el que ayudó a sacar a los heridos del mercado de Ocozingo cuando aquella vez en el 94. Y que luego le mataron dos hijos cuando la traición de 95. Es de los primeros que se entró en la lucha de este lado. Lo acuerda mucho el señor Ick. ¿Acaso dice nada? Siempre está callado. Pero Ur, Sub. Cuando le dijimos, ¿Acaso para? Hasta nos regañó. Bien que nos dijo que él tiene la memoria más grande que cualquiera de nosotros. Que pinche chamacos nos dijo. El oficial tiene casi 30 años. Que si acaso no sabemos que el señor Ick explicó que la lucha no acaba hasta que se acaba. Y entonces ya queda todo cabal. Que él no va a recibir nada porque lo dio para la lucha y la lucha no se ha terminado. ¿Y qué hicieron ustedes? Le pregunté mientras encendía la pipa. Nada. ¿Qué vamos a hacer? Salimos corriendo porque nos corretió con el machete y dijo que nos va a acusar contigo que no tenemos memoria. Así dijo. En una de las intervenciones en este coloquio, en la de don Jorge Alonso, se nos dijo que no hay un solo enfoque para analizar la realidad, sino que hay distintas formas de aproximarse a ella. Nosotros queremos aprovechar la doble cercanía de Jean Robert y de Jean Berger, que algo saben de eso, para tomar esa acertada aseveración y hablar de la mirada. Más bien de dos grandes miradas y de los privilegios de la una sobre la otra. Me refiero a la mirada a los zapatistas y a la mirada de los zapatistas. Se puede achacar a su formación, a su historia, a su lucidez o a esa extraña sensibilidad que luego aparece de tanto en tanto en algunas personas. Pero hay una enorme diferencia en la manera en que nos ven a nosotros, a nosotras, las zapatistas, a aquellas personas que trabajan directamente con comunidades indígenas y a aquellas otras que nos ven desde lejos, es decir, desde otra realidad. No me refiero a su forma indulgente o no, cuestionadora o no, definidora o no de mirarnos, sino a la parte nuestra que eligen para hacerlo y a la actitud con la que lo hacen. Andrés Obrí, cuya historia acá nos convoca, tenía su...